Música Nuevamente Julián Yáñez, reafirmando mis canciones En mi volumen, cinco, solo cinco nomás Música En este año hay que cambiar, en la vida hay que amar En este año hay que cambiar, en la vida hay que amar En este año no se sabe, que pena es mi destino En este año hay que cambiar, en la vida hay que amar Ya lo dice, J.I. Música ¿Por dónde fuiste, mujercita, sin despedir de nuestro amor? ¿Por dónde fuiste, mujercita, sin despedir de nuestro amor? ¿Será que Dios lo quiso así? ¿Qué pena es verte sufrir? ¿Será que Dios lo quiso así? ¿Qué pena es verte sufrir? Música Escuchando mis canciones, recordando, tú llorarás Escuchando mis canciones, recordando y llorarás Escuchando mis canciones, recordando, tú llorarás Música Todos los años me recordarás Aunque yo ya no estén En dos de noviembre me recordarás Música ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Todos los años me recordarás Aunque yo esté lejos de ti Todos los años me recordarás Aunque yo esté lejos de ti En dos de noviembre tú llorarás Al saber que yo ya no estoy En dos de noviembre tú llorarás Al saber que yo ya no estoy Música ¡Pobre! En este año hay que cambiar En la vida hay que amar En este año hay que cambiar En la vida hay que amar En este año no se sabe Qué pena es mi destino En este año no se sabe Qué pena es verte sufrir Música Escuchando mis canciones, recordando, tú llorarás Escuchando mis canciones, recordarás y llorarás Escuchando mis canciones, recordando, tú llorarás Escuchando mis canciones, recordando y llorarás Escuchando mis canciones, recordando y llorarás Escuchando mis canciones, recordando y llorarás